Para toda la gente de Santiago Ojos expresivos, caritas sonrientes Mirar agradable, por eso aquí tienes Lo que me pediste, que te inspirara Una canción linda, que llegara el alma Por eso me tienes, de ti enamorado Yo componía de creer, pero ahora romántico Me quiero sentir verte, linda Esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos, de son niños Que se acompañan en cariño Y no se quiera con tus manos Quiero tenerte entre mis brazos Y a ti no le gusta tu sonrisa De mujer bonita De mujer bonita Si señor, si señor Como suena, me acordé Claro que si O no, Carlufo La noche fue corta No pudo ser larga Pero eso no importa Te veré mañana Ojalá el camino Que tome bonita Y lleve conmigo Pa' toda la vida Pa' toda la vida Cuando yo quisiera Tenerte a mi lado Dame una esperanza Que me he enamorado Que tiene el ojito de esto en mí Soco en cielo, tu mirada Y no sabes la dicha que sentía Solo mirarte ya te di Sabes que mis manos son tu talla Luego me encuentro aquí en el valle Pero me llevaré Tu sonrisa De mujer bonita De mujer bonita Si señor Y se ve Como dice Si señor Para todos los románticos Llegó fuego y pasión